Solo haz este poderoso ritual si quieres que esa persona regrese, y te llame casi de inmediato. En un trozo de papel blanco, utilizando tinta roja, dibuja un triángulo. En cada uno de los lados del triángulo, escribe tu nombre, y en el interior del triángulo, escribe el nombre de la persona que amas. Dentro del triángulo, coloca un poco de canela para atraerlo, y un poco de miel para endulzar la relación, y asegurarte que ese hombre no se despegue de tu lado. Pasa tu dedo índice por encima de su nombre en sentido de las manecillas del reloj mientras dices. Universo, invoco tu energía para que el corazón de fulano lata solo por mí, que sienta mi ausencia, que piense en mí y me busque, que regrese a mí y se quede a mi lado más enamorado que nunca. Esa es mi voluntad, hecho está. Luego dobla el papel y ponlo debajo de una planta o en un rincón del jardín. Mientras lo haces, visualiza a tu amor regresando y compartiendo momentos felices contigo. Recuerda que tu energía y el poder de tu pensamiento son los ingredientes claves en este ritual. Pruébalo y después comparte tus resultados conmigo.